Que la vida te dé todo lo que merezcas Y que recojas un día lo que sembraste ayer Al menos por un instante Se da justicia en el mundo Y que comprendas ahora Lo que nunca quisiste entender Y que te falte el aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días Como me hiciste llorar Que la vida te dé Lo que puedas aguantar Y que comprendas ahora Que siempre devuelve el gol del mar Y sientas que te han usado Y sufras sin remedio Y que si espera la vida Se ensañe contigo un poco más Y que te falte el aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días Como me hiciste llorar a mí Y que tus días se encierren De infinito desierto Y que te abrace el frío Y que un día casi me abrazo Música 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 Y que te ahogue el silencio Y que te ahogue el silencio Como me hiciste llorar Como me hiciste llorar a mí Y que tus días se encierren De infinito desierto Y que te abrace el frío Y que tus días se encierren 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 Gracias por ver el video